¿Cuánto falta, tú? No me gusta este. Pues ya debe de estar. ¿A punto? Cierto. Vamos. A ver, ¿dónde estarán, sabes? Aquí no están. A saber qué clase de ratuno que son. Frío, frío. Caliente, caliente. Caliente, caliente. ¿Dónde estará? Eso, hasta luego. Hay uno que está guardiando botes. Excelente. Es que estamos casi pegados, tío. O sea... ¿Sí? Sí. Es que van a estar aquí. Mira, han tirado todas las putas sillas al suelo, ¿sabes? Eso sí es tu compañero. Mira, mira que no me ve. ¿Y tampoco? Venga, vale. Yo estoy buscando, tío. Hasta luego. ¿Estás por donde estás tú? ¿De dónde están? Hoy voy a tirar un pepo sin querer, tío. Vaya la que estás tramando aquí, Fargan, hijo. No sé, tío. Yo no los veo por ningún lado. Esto me huele muy mal, tío. Que aquí no están, que aquí no están. Esto me huele fatal. Pero fatal, o sea... Fatal de los... Os quedan 20 segundos. Y soy algo pequeño. Hay uno muy cerca. Fargan está muy cerca. Sí, está muy cerca. Muy, muy cerca. ¿Dónde estás? Está... Estoy al lado. Estoy al lado. Ha estado al por el flon. He muerto. Galgo. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No puede ser! ¡Dale! ¿Dónde estaba? ¡Dale! 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 ¡Qué grande! A ver por aquí. Tío. ¿Dónde coño está? ¡Mátalo! ¡Mátalo por saco! ¡Ja ja ja! ¡Dale! Hay uno que sé dónde está. ¡Pero le tanto dais una tanda! ¡Que lo acabo he estado! ¡Que coño por qué! ¡Que coño por qué hay! ¡Una vez atravesándola! ¡Y un sofá! ¿Qué es esto? ¡Ja ja ja ja! ¡Celen! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Aquí hay una taza! ¡isson! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Uy! ¡Ja ja ja! ¡Hola! jajajajajajajaja Mamooooooooll y una buguidad así para que alucinas sabes? jajajaja es que estaba flotando y todo tio me fan cogiendose las ratillas esas los ratones de ordenador tio mira que hay cabrón siii corre rollo aaaaaaaaaaaa arroja ala a chuparla un rollo le puedes disparar cabron Me ha tirado una bomba, tío Soy una persona violenta